Buenas tardes, saludos a todos los presentes. Los operadores normalmente están acostumbrados a gestionar su red de manera reactiva, pero debemos evolucionar a una gestión proactiva, basada en herramientas de Big Data como la Big Search. Mi nombre es César Macías Duarte y hoy les contaré sobre el uso de la Big Search en redes telco. Para pasar de una gestión proactiva, reactiva a una proactiva, debemos, los problemas normalmente cuando tenemos una gestión reactiva es que tenemos alto número de llamadas de clientes o problemas de servicios, altos tiempos en la detección y resolución de problemas. Las ampliaciones de enlaces suelen ser basadas en reacción, es decir, como bomberos apagando incendios. También tenemos poca visibilidad dentro de la localidad del cliente, típicos problemas última millas o del CPE. ¿Cómo pasamos de una gestión reactiva a proactiva? En el Interim evaluamos muchas herramientas y determinamos que el uso de Big Data como la Big Search nos permite cubrir todos estos problemas que previamente definí. ¿Cómo se lo pudo descubrir? Descubriendo métricas basadas en la recolección de datos masivos y detallados de los elementos de red. Comúnmente los objetos, problemas de interfaces, potencias de transmisión y recepción, todos esos datos enfocados al 100% de los elementos de red, a todas las interfaces o portadoras. Estos suelen ser millones de datos que se recolectan en alrededor de un minuto. Eso es Big Data. Construir reglas basadas en estas métricas y las experiencias de los personal técnico altamente especializado nos permite correlacionar esta información para poder tomar acciones predictivas. Implementar. Implementar dashboards específicos orientados a cada área operativa. Un ejemplo, un dashboard de un call center donde tienen la información específica de los clientes finales de cada uno. Un dashboard de la saturación de los enlaces, lo que le permite al área de proyectos planificar sus actividades. También generar reportes gerenciales basados en datos históricos, lo que le permite tomar mejores decisiones, dado que van a ser basadas en patrones y comportamientos a largo plazo. ¿Por qué Life Research? Big Data. Es Big Data. Millones de datos que se pueden ser procesados en casi tiempo real. Series de tiempo. Son flujos de datos que tienen marca de tiempo que no se pueden editar. Un ejemplo, los octetos de una interfaz. Enriquecimiento de datos. Se pueden enriquecer los datos antes del ingesto en casi tiempo real, lo cual nos permite hacer estas correlaciones. Es decir, recibir datos de otras fuentes que no sean los elementos de red, como la información comercial, inventario, topología de red. Información que suelen tener hasta en un archivo Excel. Ya lo pueden utilizar para enriquecer los datos que nos dan los elementos de red. Machine Learning. Típico se tiene es alarmas de umbrales fijos. Con Machine Learning se puede tener alarmas basadas en el comportamiento anómalos. Digamos, tráfico normal en la madrugada es bajo, pero de repente sube al 50%. No cubriría una alarma de umbral, porque solo llegó al 50%. Pero un 50% de consumo en la madrugada es un comportamiento anómalo. Eso generaría una alerta. Software open source. Elastic es un software open source que no tiene límite por su capacidad de datos. Y cuando ya se tenga una mayor madurez en toda la implementación, sí se puede pasar a la versión licenciada, la cual le va a habilitar ciertas funcionalidades adicionales. ¿Cómo lo hicimos? Primero tenemos los elementos de red, los cuales nos suelen entregar mucha información, ya sea por SNMP, por NetFlow y por Syslog. De ahí, hicimos un colector de alta eficiencia que permite recibir la información SNMP, colectar esa información SNMP, le pregunto al equipo que obtiene la respuesta, de miles de dispositivos, de millones de datos en cuestiones de segundos, es decir, 4.000 dispositivos se pueden monitorear con todas sus interfaces, todas sus N métricas, 10 métricas, en cuestión de menos de un minuto. En un formato JSON, que está listo para ser usado para el A. Elasticsearch. Lo utilizamos para el enriquecimiento de datos, como dije, y para el almacenamiento de toda esta información. Y la visualización se la hizo en Grafana. ¿Para qué? Para los dashboards especializados para todos los usuarios. La arquitectura. ¿Aló? ¿Aló? La arquitectura está más en un esquema de Big Data, donde tenemos los datos, que es la fuente de la información. Normalmente, elementos de red, bases de datos, archivos, de texto plano, CVs, lo que sea, donde en la capa de extracción, en un Logstash, se conecta a estos dispositivos que tienen la información y él la recolecta. También podemos tener los elementos que suelen enviar directamente la información, como Syslog y NetFlow, ellos los envían directamente a los bits. Después tenemos la etapa de transformación, donde elastics o elastics, dependiendo del tipo de pipeline, van a generar las métricas y reglas que se definieron previamente. Y de ahí venimos la capa de indexación, que es elastics, donde almacena la información, que ya es el motor de Big Data. Y la visualización, tenemos a Grafana, para los dashboards, me indiqué, y Kibana, para los administradores. Todo esto en un flujo de Big Data. Componentes. Aquí trato de explicarles un esquema más detallado de las diferentes etapas de la información. Nuevamente, primero tenemos la recolección, donde vemos la recolección de los elementos de red, la información técnica que le podemos obtener a los equipos. Y también tenemos otra recolección de información, la que es pasiva, inventarios, topología, hasta información comercial puede ser, el nombre del cliente, el número de cédula, lo que sea, lo que se requiera para enriquecer datos. Y de ahí, ya dentro del clúster de las research, se hace la normalización de la información que viene de la red. También de los datos externos, con los datos externos se hace el enriquecimiento, después del enriquecimiento se aplican las reglas, las métricas, para hacer los cálculos que se requieran. Después, eso va almacenado en un índex de detalle. Es el que va a tener la información de cada minuto, cada segundo, dependiendo del tipo de frecuencia de datos. Y que va a ser utilizado para los datos de Grafana. Después, hay un proceso interno que creamos para crear datos históricos. Estos datos históricos son los que van a ser usados en los reportes gerenciales, dado que ahí se quiere ver patrones de largo tiempo. Entonces, no solamente los últimos minutos, la última hora o la última semana. Ya quiero ver el último año. Y ahí ya no tenemos datos de detalle de minutos. Ya tenemos datos de resumen del día. Kibana, ahí está haciendo la generación de alarmas hacia un NOC, manteniendo, sí, lo tradicional de alarmas. La alarma que dije, la de Machine Learning. Esa sí sería un proceso reactivo, porque ahí no hay un tema predictivo. Hay 100% reactivo, o sea, hay un comportamiento anómalo. En la implementación, se lo puede resumir en la recolección de los datos, más el enriquecimiento de datos, me va a dar una base unificada que me permite este análisis micro y macro. Micro, desde el cliente final, cada uno de los, todos los clientes finales, y macro, en función de toda la información de la red. Los beneficios, lo que he dicho, un trabajo, una gestión predictiva de la red, donde podemos trabajar antes que sucedan los problemas. Cuando existe una tendencia a existir un problema, podemos planificar los trabajos con anticipación, y no ir al campo como locos cuando simplemente apagar incendios. Esto también nos permite hasta cosas de marketing. Con esta información podemos sacar indicadores de clientes que tienen un alto consumo, a los cuales les pueden vender, ofrecer un crecimiento de plan, haciendo una campaña focalizada, no hacia todos los clientes, sino simplemente a los que realmente necesitan. Aquí ejemplos de diferentes batallas de Grafana. La primera, de la izquierda, es un indicador de la calidad de la experiencia. Nuevamente, como se tenía la información de todos los clientes, se crearon métricas para calcular la calidad de la experiencia, basadas en la calidad de la señal que reciben, hasta el Wi-Fi dentro de la casa, las llamadas que podían haber hecho estos clientes, y con eso se podía tener un indicador a largo tiempo de la calidad de la experiencia de todos los clientes. Ya más a detalle, vemos ahí cuando llama a un cliente o al concentre, o al concentre, ¿qué les va a ver? ¿Cuánto está consumiendo el ancho de banda de ese cliente? Y en semáforos, rojo, verde, la calidad de su señal. Ya sea de transmisión, recepción, los N indicadores que se requieran, dependiendo de la tecnología. Otro ejemplo para presión de un avionamiento, en una red HFC, vemos el detalle de las portadoras de un nodo, es decir, cuatro portadoras que ven un nodo, ya tendrá 500 clientes. Pero la misma información, ya generalizada a toda la red, nos permite ver la evolución del tiempo de los problemas de los nodos de toda la red. Lo podemos segmentar por regiones, por ciudades, no hay ningún problema, porque se tiene esa información. La información de detalle, nos permite agruparla, y generar reportes de cómo está comportándose la red, y de tendencias. Un ejemplo, en una red, JIPON, FTTH, aquí nos dice, de que el 100% de los ONTs que estaban conectadas a un punto, a un splitter, tenían problemas. ¿Qué nos permitió determinar eso? Que un patchwork estaba con problemas. Al estar, ¿cómo lo podemos, antes de que exista la caída de señal, no estoy hablando con corte, con corte es fácil de determinarlo, hablo, había degradación de los niveles de potencia. Entonces, si los ocho ONTs que están conectados al mismo punto, tienen el mismo problema de atenuación, significa que no son un problema puntual en la casa de los clientes, sino en el punto superior. Estoy hablando de un split en la calle, o un patchwork que puede estar en el datacenter. Problemas que son difíciles de determinar, solo los deberían después de que existe el corte, cuando ya los clientes han reclamado. Un cuadro de Machine Learning. Ahí, cada fila representa, puede representar una salida internacional, un enlace de datos, donde los rojos y los naranjas son los problemas de comportamientos anómalos. Puede ser aplicado para tráfico, puede ser aplicado para cantidad de dispositivos conectados en un sector de la ciudad. Entonces, lo normal es que todos los dispositivos estén conectados en la mañana y en la noche solo en la mitad. Es un comportamiento normal. Pero de repente, se caen todos en un sector. Simplemente, ¿cómo se los agrupa la información? Y la información se la agrupa en base a lo que se agrega. Es decir, yo puedo agrupar, si yo a la información de estado de los dispositivos conectados, le agrego la ciudad, la parroquia, o la cuadra, o información geográfica, puedo hacer esas agrupaciones. Operación y mantenimiento en saturación de enlaces. Es un reporte de cómo están los enlaces saturados o su capacidad de uso en la realidad. Y una gráfica común de un enlace. En este punto de la saturación de enlaces, se pudo determinar enlaces, digamos, de una interfase de un giga, normalmente, pero que estaban en algún punto conectados con un radioenlace. Entonces, el enlace se saturaba a los 200 megas por el radioenlace que estaba en el medio. Y solamente por unas cuantas horas en el día. Con esta información, al tener el detalle, se pudo hacer cálculos estadísticos de la variación de la curvatura del consumo, con lo cual se determinó que en ciertos horarios, ciertas interfaces se saturaban. No al 100%, apenas al 20%, porque es lo que daba el radioenlace que estaba en el medio. Problemas que no se suelen ver, salvo hasta que ya esa saturación ya es demasiado y se empiezan a tener pérdidas de paquete y los clientes llaman. En este escenario, antes de que los clientes llaman, tal vez puedan haber tenido un inconveniente pequeño, pero no lo suficiente para llamar. Pero ya se pudo determinar todos los enlaces para poder hacer las ampliaciones. Otra información útil, el NetFlow. Al NetFlow, aplicándole también enriquecimiento de datos, se puede categorizar el tráfico. No solamente por puerto dirección IP. Ya la agrupación puerto dirección IP me puede decir el tipo de aplicación o también me puede decir puerto dirección IP el dueño del ASN. Se puede determinar si el tráfico es de web, OTT, video en vivo, redes sociales, en general. Ya se puede clasificar. Es más, se lo puede clasificar hasta determinar tráfico malicioso, sabiendo las IPs que son maliciosos. Información que es pública. Muchas veces Span House tiene información pública de las IPs. Entonces se puede determinar tráfico malicioso también. No solamente en la red. También se lo puede utilizar en algo tradicional. Monitoreo de servidores. Aquí a la izquierda tenemos un panel general de monitoreo de CPU, memoria de servidores. Algo tradicional que lo hace el área de IT. Pero la misma herramienta te puede servir para diferentes funcionalidades. Algo más específico. Un sniffer a los DNS. En el sniffer a los DNS nos va a permitir ver cuáles son los dominios más visitados. Y de estos dominios, ¿cuáles son sus tiempos de respuesta normalmente? ¿Cuál es el tiempo de promedio de respuesta del DNS? Entonces, puedes monitorear no solamente que el servicio del DNS esté funcionando, sino la calidad del servicio DNS. ¿Por qué? Porque yo veo que siempre los tiempos van a estar por debajo de los 20 milisegundos. Es el tiempo que se responde el DNS de responderle a los usuarios finales. No el DNS hacia los root servers, sino al usuario final, que debe ser muy corto porque la mayoría está en caché. Entonces, si el DNS estuviese saturado por algún momento, nos damos cuenta de que está datando tiempos altos de respuesta, lo cual genera una mala calidad de servicio a los usuarios finales. Entregables. Lo que he mostrado previamente. Visualizar reportes, ya sea para clientes finales, información macro de todos los clientes, Machine Learning, todos esos puntos. Conclusiones. Determinar problemas antes que genere inconformidad al cliente. Tomar mejores decisiones en las ampliaciones, mejores decisiones en el trabajo del día a día. Crear nuevos, mejores productos. Al tener más información, se pueden crear también productos más especializados a las necesidades reales de los clientes. hacer campañas especializadas. Atender a los clientes de una manera más eficiente. Si el call center tiene información correcta, detallada del cliente, el call center lo puede atender de mejor manera y no tenerlo al cliente esperando, pasando de uno en uno a uno, sino el primero que lo atiende le va a resolver el problema o por lo menos va a entender el problema que tiene el cliente. Si no lo puede resolver, ya lo va a llevar exactamente a la persona a la que lo va a ayudar y no tenerlo paseando por varias personas hasta que lo atiende la persona que realmente le puede solucionar el problema. Esto genera una mejor imagen en la empresa. ¿Por qué? Porque va a atender una mejor calidad de servicio y de experiencia del usuario final. También genera menores costos porque es más barato yo planificarme mis tareas de trabajo en la calle en vez de estar yendo como bombero a pagar incendios. Recomendaciones. Ahora sí, enfocado al clúster de la SIS. Un clúster puede iniciar con tres nodos. El crecimiento es horizontal de nodos. Es decir, no necesariamente crezó de manera vertical sino puedo poner más nodos, más nodos, más nodos y puede tener mayor capacidad. También tener nodos especializados. Es más óptimo hacer el enriquecimiento de datos, el tratamiento de datos como tal dentro del clúster con nodos especializados que en nodos externos al clúster como Logstacks. Sí, hay escenarios en los cuales es necesario hacerlo Logstacks porque son un enriquecimiento muy especializado que no lo puedes hacer dentro del clúster. También se puede usar, esto se puede usar en todos los niveles de la organización, lo que indiqué, servicio al cliente, en el área técnica, en el área de planificación, en el área de marketing, hasta el área IT porque pueden utilizar hasta para otras funciones, no solamente para el tema de gestión de redes. También podemos utilizar en otros contextos de redes, como redes móviles. Aquí está más enfocado a redes DSPs tradicionales de servicios fijos. ¿Preguntas? Sí, hola. Tenemos espacio para varias preguntas, así que por lo pronto tenemos a Douglas Fisher acá, tenemos a Ariel Weger, así que si alguno más se anima a preguntar, pues tenemos unos minutos todavía. Aprovechen que como les decía, tenemos buenos speakers durante todo el día de hoy, así que aprovechen la ocasión de preguntar. Hola, ¿túo bien? Douglas Fisher do Brasil. Bom, que apresentación impresionante, parabéns, parabéns mesmo, principalmente o detalhe de olhar también para o escopo do marketing o para a prospección de producto es una cosa muy inteligente, realmente es una cosa muy legal mesmo. Una otra cosa que me vino a preguntar, si usted mencionó sobre los inputs de datos, una cosa que es bastante consolidada, al menos en el mercado brasileño de ISPs, es la utilización de los habics como herramientas de coleta, y yo imagino que sea bastante simple usar los habics como base de datos de, tal vez se exportar por Kafka o algo para cima do Logstash, si usted ya teve algún cenario como este que usted tenga usado. Y una preocupación que yo tengo, confieso que yo tengo un odio mortal de Java, de Java porque él consome mucho recurso de todo, él es un guloso, él tiene mucha memoria, mucha CPU, si usted tuvo algún problema con ese grande consumo de recursos que el Java que está por bajo de la pilha de Logstash tiene. No, si es verdad, es un proceso, esto está basado en Java, usa el motor de Java por lo cual si requiere bastantes recursos, pero al poner el clúster, al manejarse de una manera horizontal, tú divides la carga en diferentes nodos y tienes nodos especializados, puedes tener nodos que se dedican exclusivamente al almacenamiento de datos, nodos que se dedican exclusivamente al tratamiento de los datos, al proceso de ingesta y los nodos que se atienden a los masters que son el cerebro que tienen la coordinación de toda la información y los nodos que tienes para recibir las peticiones de las entidades externas. ¿A qué me refiero de esta manera como unos nodos PROX? Para que todas las otras funcionalidades, los Logstash que recolectan la información, el Grafana o cualquier otra entidad que quiera comunicarse con el clúster no se comunique directamente con el clúster, sino con unos nodos que son como PROX intermediarios para darle una capa de seguridad. Y toda esta manera de poner nodos especializados permite que sí, se consuman recursos pero de mejor manera. Cierto. Y sobre la obtención de recursos con herramientas como Zabbix y otras, ¿ya tenéis alguna tentativa en relación a eso? Sí, consume más recursos que Zabbix, pero Zabbix no es Big Data. Zabbix tiene información menos detallada. Para obtener desde Zabbix para alimentar el Big Data de Elasticsep. Si tiene cualquier cosa que tenga un API donde se le pueda obtener la información, también se la puede utilizar como fuente de datos. Cierto. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Muy linda. La presentación. Tengo dos preguntas cortitas. Habías dicho que están monitoreando con esto, en este caso de uso de unos 4.000 equipos, más o menos. No. O sea, digo, que el proceso, el recolector, hicimos un recolector específicamente para esta función de CNMP, el cual nos permite recolectar 4.000 dispositivos al mismo instante de tiempo. Ah, ok, ok. Es decir, si yo tengo 10.000, pongo en, repregunto 4.000 al mismo instante de tiempo, uno se desocupa y la cola va aumentando. Bien. Lo cual nos ha permitido a recolectar de miles de dispositivos con cientos de interfaces, con decenas de métricas, en cuestión de un minuto. Bien. En algún caso de uso, ¿cuántos dispositivos se están encuestando o cuántas fuentes de información tenés y cuánto hardware tenés dedicado para hacer toda esta maravilla que mostraste acá? Fuentes de datos, digamos, routers, switches, siquiera unos 10.000, digamos, entre elementos de diferentes tipos, de tipos, routers, switches, servidores, aplicativos, de todo, unos 10.000. ¿Cuántos dashboards? Ahí los dashboards es realmente dependiendo de los usuarios finales. Porque, digamos, si yo tengo para SAC, tengo para Marketing, tienes para Ingeniería y para cada uno, es decir, yo quiero uno especializado para los enlaces, otro quiero simplemente la señal a ruido, digamos. Ya depende de las peticiones de los usuarios finales. Como en Grafana no hay límite porque también es open source, puedes tener todos los dashboards que tú quieras de manera especializada. también puedes crear un dashboards concentrador, digamos, para un NOC. Claro, pero digo, para un caso de uso de esto, ¿cuánto hardware necesito? O sea, ¿qué cantidad aproximada? Dependiendo, eso ya depende de la cantidad de dispositivos, la cantidad de métricas. Está claro, pero en algún caso de uso que tengas funcionando más o menos para tener idea. En un caso como este, son unos 10 máquinas virtuales. 10 máquinas virtuales y qué cantidad de memoria usan. Con 32 gigas de RAM y creo, si no mal no recuerdo, 16 procesadores. Bien. Y por otro lado, para el operador que acá está viendo esto y que le encanta y nunca arrancó con todo esto, ¿cómo es la curva de aprendizaje? ¿Es complicado? Porque ustedes hicieron un desarrollo, entonces entiendo que hay muchas cuestiones que tocar. Si yo quisiera empezar a recolectar toda esta información con Elasticsearch y con todas las herramientas que vos mencionaste, ¿cuánto más o menos yo tendría que estar jugando con eso para tener algún tipo de información útil sin llegar a esto que me imagino que tiene un montón de desarrollo? ¿O capaz que me decís, no, esto ya viene, los dashboards vienen prearmados, se bajan, se compran? En cosas así como Telco, no, los dashboards no vienen preanuados, no tienen. Elastic como tal, su giro de negocio ha sido más la parte T. Al usarlo de esta manera no vas a encontrar dashboards prearmados para esta información, si hay que crearlos de ceros. La creación del dashboard no está en la parte compleja, tal vez la primera parte es qué información voy a consultar y cómo la voy a enriquecer. Y más que el proceso de enriquecimiento, es con qué lo voy a enriquecer y de dónde voy a sacar esa información de enriquecimiento. Eso es lo que a veces suele ser más complejo, porque digamos, si la empresa solo lo tiene en la mente de alguien, la información de la topología tiene que primero por lo menos pasarla a un Excel, a algo, para después poderla importar en general. Esa es lo que sí suele ser la parte más compleja para el enriquecimiento. Obtener la información para enriquecer. La información técnica para obtenerla no es compleja, porque simplemente son consultas SNMP, recibir tráfico de NetFlow, logs, que son estándares que estamos acostumbrados en esta industria de manejar esa información. Pero sí, puede tener una curva de aprendizaje. Bien, gracias. ¿Qué tal? Eduardo Cayupe de Lima. Mi consulta viene con referente a que si el API, el agente de aprendizaje del aplicativo que tienen ustedes, se puede personalizar, porque está basado en Java, se puede personalizar, en este caso, con otro tipo de gestor, si es que mi infraestructura se encuentra en un proveedor de cloud, por no decir, digamos, Amazon o Azure o IBM, y eso, digamos, se puede también usar para manejar este concepto de Big Data, si es que tengo diferentes clusters o nodos en diferentes puntos de la empresa, si es que me encuentro en muchas zonas geográficas. El motor de Elastic es de Big Data como tal, y puede ser utilizado en N funciones donde tú requieres el tema de Big Data. Aquí, lo que estoy explicando es un uso específico para un tema de las operaciones de Telco, pero de ahí, el mismo motor lo puedes utilizar en N cosas. Normalmente, lo utilizan como motor de búsqueda para páginas web. Es el caso más usado porque, de hecho, así nació el Ask Research, como un motor de búsqueda para páginas web, pero de ahí, fueron agregándole más funcionalidades que lo ha hecho bastante completo y puede ser utilizado en cualquier función que requiera un manejo de Big Data. Ya, ok. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, con esto, bueno, estamos terminando esta presentación, así que les pido un aplauso para nuestro presentador. los invito a que cambien la forma de gestionar las redes, hacerlas más proactivas. Gracias.